No es justo que yo tenga que estar yendo al paraíso, a los Andes, volver a explicar lo mismo dos, tres veces. Que es como, no sé, volver a ser violado otra vez. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica no va a tener un poco de compasión, por último? Yo no soy enemigo de la Iglesia Católica. El enemigo de la Iglesia Católica es aquellas personas que no quieren cumplir sus promesas. Yo lo único que le pido a la gente que sabe que estas cosas son verdad es que, por favor, pierda el miedo a hablar. Si les pasó algo como lo que a mí me pasó, el silencio, ellos saben que no soluciona nada. Porque cada vez que salga una noticia, ahora que están escuchando esto, también les va a dar angustia en el corazón. Se van a ir a cerrar el baño, a llorar. Sensación de impotencia. De ver que tú tienes que estar, en el fondo, rojando para que te crean. Y eso no es justo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Conseguir un video donde salga que el cura está en el acto haciendo eso? No puede ser que hay otros seminaristas que fueron compañeros míos que les pasó lo mismo, y la Iglesia abarró el piso con ellos, no les importó nada. O sea, yo también abogo a los sacerdotes que no tienen nada que ver con esto, que ellos también empujen esto, porque al final ellos van a salir fortalecidos, porque van a salir a flote los curas que no tienen nada que ver, que no son degenerados, que si alguno es homosexual, es célibe y vive su homosexualidad con su celibato, y lo vive bien, y hacen un excelente trabajo. Y los sacerdotes que son heterosexuales también hacen un buen trabajo, y no tienen por qué estar siendo manchados por estos otros sacerdotes, que ellos, en el fondo, son traidores. Son traidores de la gente como yo, que confío en ellos, y son traidores de la gente que también cree que ellos están diciendo la verdad. Entonces, por favor, que también tengan un poquito de cuidado con los comentarios que hacen. ¿Por qué uno de mis hijos tiene siete años? Él, obviamente, lee, y en este momento le tienen prohibido ocupar el computador y otras cosas, para que no se vayan a enterar de lo que pasó. Entonces, no, de verdad, no es justo.